¡Ah! Hola amigos, no sabía que estaban ahí. Soy Jack Durán, nuevamente con un video sobre crítica de cine en el auto. En esta ocasión he puesto la GoPro aquí enfrente y de hecho sí estoy manejando, hay un tráfico horrible sábado. Y de nueva cuenta estaré hablando sobre una película súper taquillera, que seguramente a estas alturas ya viste, que es la de Capitán América Civil War. Ayer me tocó verla en la sala de cine normal. Sí, porque soy un simple mortal, nada más por eso. No tuve dinero suficiente para verla en 3D ni tampoco en 4DX, mucho menos. Pero, en fin, la disfruté a montones. Me gustó muchísimo. Honestamente Marvel y Disney se han consagrado como los estudios que saben llevar muy bien la historia de los cómics a la pantalla grande. Los hermanos rusos hicieron un trabajo impecable dándole su tiempo a cada uno de los superhéroes en pantalla. Está absolutamente genial. Todavía tengo la sonrisa como niño tonto de oreja a oreja. Y hace mucho tiempo que no me había dejado asombrar por una película y Capitán América Guerra Civil lo logró. Vemos como una combinación entre los filmes Noor de los años 70, no sé si así se pronuncie, que hablan sobre los espías, toda esta trama de la Guerra Fría, muy bien lograda desde el Soldado del Invierno, por los mismos hermanos rusos, y que ahora lo trasladan a Civil War y lo aterrizan de una forma bastante consistente. Está la trama, digamos que desarrollada de una forma lógica, poniendo en balance todo esto que implica a los efectos especiales con lo que realmente podría suceder en un día común y corriente. Las secuencias de acción son muchísimas. Vemos grandes peleas. Ahora sí, aquí le sacaron el jugo absolutamente todo, porque los verdaderos villanos realmente no los hay. Son las mismas circunstancias que orillan a que se plantean estos dos bandos. Capitán América, por un lado, y por otro lado, Iron Man, en la disputa de saber cuándo ceder los derechos sobre sus acciones al gobierno estadounidense. Bueno, en este caso específicamente sería la ONU, los quieren obligar a firmar o más bien convencer. Y pues Capitán América está completamente en desacuerdo. Pero Iron Man sí necesita que los héroes tengan algún tipo de control, porque en sus misiones han salido varias personas dañadas. Ha habido daños colaterales y esto no se puede permitir más. ¿Qué te puedo decir? La capacidad de asombro está a tope. Yo estaba ahí con mis palomitas y siento que como que me quedé debiéndole al cine todavía dos entradas más porque recibí más de lo que podía esperar. Aquí hay dos elementos que funcionan bastante bien, que sería la inclusión de El Hombre Araña y Antman, El Hombre Hormiga, que a pesar que no tienen mucho que ver a nivel con el desarrollo del argumento y están ahí pues nada más para ampliar el elenco, sí funcionan bien a nivel de que son la parte ligera. Es decir, cuando estamos en medio de todas estas tramas, confusiones, traiciones, venganza, tratando de que los secretos por favor se queden ahí para que no se peleen nuestros amigos. Bueno, estos chicos logran con sus chistes esporádicos que todo esto se alivie, que estuviéramos nosotros tranquilos quizás por un momento o un breve periodo de descanso para que podamos disfrutar lo demás. Las escenas de acción son en plano general. Yo me imagino todo el trabajo que tuvieron que haber hecho los organizadores, los que planearon esta cinta paso por paso, basándose por supuesto en los cómics, pero de la mano con expertos en diversas artes marciales como jiu-jitsu, taekwondo, capoeira. Hay de todo, créeme, son estilos completamente de batallas diferentes, sobre todo en el personaje de Black Panther, ¿no? Que está súper, súper padre. Con respecto a las motivaciones personales de los superhéroes para apoyar a algún bando o a otro, están marcadísimas. Realmente aquí no vemos una especie de ambigüedad o falta de recursos personales para tratar de que ellos se orienten por un bando o por otro, sino que esto los explica bastante bien. Dice aquí que la duración, bueno, ya estuvimos viendo, fueron de dos horas y media. Si tú ya conoces o ya tuviste acceso a la sinopsis, sabrás que de antemano tendrás que irte con la panza, pues, vacía para que no salgas al baño, porque realmente no te quieres perder ni un solo fragmento de la película. Quieres estar todo el tiempo ahí frente a la sala. Y una de las críticas que más me gustó es que la estaba comparando como si tú hubieras visto a un niño y él estuviera jugando con todas las figuras de acción, estuviera ahí en su cuarto. Y cada una puesta de una forma muy padre, porque cada personaje tiene un papel, papel que desempeñar, que desarrollar para que la trama vaya, pues, logrando un amplio cometido. Aquí lo interesante es que es algo de geopolítica, que más o menos comienza así, y se convierte en algo muy personal, muy visceral, que de repente tiene esos giros inesperados que te atrapan. La acción no sabía en un punto hasta dónde podían alcanzar mis ojos. Estaba ocupado de repente a la izquierda y a la derecha estaba pasando algo súper interesantísimo. Si tuviera que pagar dos veces más, créeme que lo haría, porque fue un espectáculo maravilloso. Bueno, maravilloso, así y en sencillas cuentas, así lo fue. No hay nada más que recibir con respecto a Capitán América Civil War. Tú vas a sacar tus propias conclusiones. Aquí yo tengo, de hecho, algunas anotaciones que llegué a realizar. Fue un touchdown, un gran blockbuster del verano. Yo creo que de las películas de superhéroes, esta ha sido la mejor. Y le dio la torre a Batman contra Superman, porque logró hacer lo que esa película no pudo, que fue darnos humor, pero combinada con situaciones tensas y de cierta forma oscuras. Logró ese gran equilibrio. Poner a todos los personajes, es un action pack así todo comprimido en uno solo, pero no nos quedamos con sensaciones de vacío, ni con cabos sueltos. Todo se fue dando de manera muy lógica. Como te dije, no hay villanos en esta cinta. Simplemente, digamos que quien cumple el papel de antagonista son las mismas circunstancias que van orillando a nuestros personajes a realizar acciones que son de dudosa ética, incluso es una discrepancia moral, personal, un conflicto interno, que no sabes ni siquiera para dónde voltear. Tú estás entre la espada y la pared y hay un chorro de sentimientos encontrados que la verdad, en cierto momento, yo tenía un nudo aquí en la garganta y dije, wow, ¿qué es lo que va a pasar? Me sorprendió muchísimo. Hay un varón ahí, por supuesto, varón Semo, que es el que desata todo este infierno y por el cual los superhéroes al final de cuentas terminan luchando. Y lo que me gustó es que el final, sin afán de ser spoiler, ni mucho menos, realmente quedó como para más. Vienen más cosas emocionantes. Viene algo que todavía no se ha resuelto. Quedaron algunas cuestiones pendientes. Yo me fui muy satisfecho del cine. Así que, damas y caballeros, es la recomendación personal. Si el igual lo logró, aplausos. Yo le doy 10. La actuación de Robert Downey Jr. sublime. La participación también de Capitán América. Bueno, a mí ni me gustó mucho. De hecho, Luis Eban dicen que es mío. Se pone en la vida real. Pero, lo odio. Yo soy Tim Capitán América, sea como sea. Stan Lee, él dijo que le gustaba Capitán América por sus cuestiones, ya sabes, de sus valores. Todo lo que él representaba en su figura, ¿no? Pero a mí no me gusta. En fin. Ahí está la recomendación personal, chicos. Vayan a ver Capitán América Civil War. Mucha acción. Muchas risas. La parte del Hombre Araña, sí tenemos lo suficiente como para poder disfrutarla. Disfruté muchísimo de los chistes de él y también del Hombre Hormiga. Y créeme, la coreografía, las personas que tuvieron que contratar, los meses de ensayo, los extras, aplausos para los extras que lo lograron muy bien. Y aparte, los efectos especiales. Yo creo que se va a llevar por lo menos algún premio en cuestiones técnicas Capitán América. Así que, muy bien. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por ver este video y nos vemos en otra emisión. Chao.